No sé si quieres, cuánto me duele Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo, te desearé otro mejor Sin ti no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor, con tanto amor Me diste tú, te marchito Te marcho hoy, yo sé perder Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Como la flor, con tanto amor Me diste tú Te marchito, te marcho hoy Yo sé perder Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor Con tanto amor Con tanto amor Veniste tú Se marchitó Me marcho hoy Yo se perdí Pero ay, como me duele Ay, como me duele Como la flor Con tanto amor Con tanto amor Veniste tú Se marchitó Me marcho hoy Yo se perdí Pero ay, como me duele Ay, como me duele Alín, terminación 57, 14 Toña, terminación 57, 24 Que me duele ¡Gracias!